Al menos dentro de las funciones que tenemos en esta universidad, es que en el año 77 un grupo de personas pensó en una universidad que dentro de sus funciones dice una que yo reitero que a mis compañeras y compañeros ya les tengo bastante cansado de decirme, y es que utiliza una palabra que se llama incorporar, no dice promover, facilitar, ayudar, huir, dice incorporar a ciertos sectores que por diversas razones no tienen posibilidad de acceso a la educación superior y constante. Y cuando uno reflexiona un poquito el tema de fondo que está acá, la incorporación del tema ambiental, de arena ambiental en la infraestructura ambiental, uno se pregunta ¿y a quiénes tenemos que incorporar ante estos retos? Y no me cae la menor duda que por lo que me indican muchos y muchas de las que están acá son del área más técnica, ingeniería, o estudiantes de ingeniería, o estudiantes técnicas, excelente, tenemos que incorporar a la parte técnica. Pero el reto de fondo es que muchos de estas otras especies que conviven con nosotros y nosotras, les pasa una suerte de lo que les pasa a las poblaciones metas de la universidad. Y es que esta universidad está llamada a atender y apoyar a algunas poblaciones que hoy podríamos decir que son vulneradas, que son excluyentes, excluidas, etc. Muchas de estas poblaciones se ubican espacialmente y territorialmente en lugares donde la convivencia con la vida, comillas, sin verse, es contigo y constante. Entonces, definitivamente hay una correlación, una correlación increíble entre una misión de una universidad que tiene que ayudar a incorporar a ciertos sectores en las buenas condiciones de desarrollo y facilitar instrumentos como los planes, los planes que reúnen el territorio, desde los planes de gestión vial hasta los planes territoriales, con el ambiente territorial, como incorporamos de verdad ese eje, no en el documento del plano, sino en el eje que está conviviendo allí. Y para eso tenemos algunas experiencias que nos van a compartir, como siempre, experiencias que son puntuales y concretas, pero que al menos desde la perspectiva nuestra del Instituto, queremos invitarles a que reflexionemos sobre esas experiencias y ver de qué manera pueden ser replicadas en procesos a nivel local, al menos. Y aquí tenemos una gran oportunidad máxima en que ahora se ha aprobado una ley que dota de poco más de 60.000 millones de colones para los próximos años de manera anual a las municipalidades. Así que creemos que no es un tema de falta de recursos, como casi todo pasa en el país. Es un asunto realmente de organizarnos y de tratar de identificar a estos sectores y poblaciones que, por lo general, no tienen voz, pero que hay que contribuir de alguna manera a que estén incorporadas en los beneficios positivos del desarrollo. Les agradezco de parte del equipo y del Instituto su participación y asistencia. Les agradecemos a las personas que van a compartir al lugar de esas experiencias. Y les deseamos un buen momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Pairo Reina. Les damos la palabra a don Omar Lujotero, director de gestión municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transparencia. Buenos días, compañeros del Ministerio de Obras Públicas y Transparencia, compañeros de las municipalidades, compañeros de la Universidad de Salta a la distancia general, compañeros del Ministerio de Obras Públicas y Transparencia, que están con nosotros acá. Para nosotros siempre, como este municipal de Obras Públicas y Transparencia, que obviamente hay que tener un vínculo directo con el sector municipal, representa de muchísima importancia apoyar este tipo de iniciativas, sobre todo porque no son iniciativas ajenas al que hacer del Ministerio de Obras Públicas y Transparencia. Bien lo he decido también, el tema socioambiental es un tema sumamente importante desde que hemos venido trabajando con los grupos locales en el tema de la planificación. Hemos sido muy vehementes en hacer ese llamado, en la importancia en que la planificación incursione específicamente en el tema socioambiental, precisamente por todas las situaciones que se han venido a trabajar desde hace bastantes años. Nosotros hemos venido trabajando un producto específico con el concurso del Instituto de Información y Capacitación de la UNED, y es el tema de los planes institucionales o los planes de desarrollo, conservación y seguridad viales, que la ley que regula el reglamento del 80 de la UNED, establece claramente que es una de las políticas de calificación o que el gobierno local debe tener en el computador. Y no es precisamente, como les decíamos, un tema que se han venido trabajando hasta ahora. Siempre es como que se suscribió a Costa Rica como el Banco Intervencional de Desarrollo para mantenernos rutas cantonales, establece precisamente como uno de los componentes importantes el tema socioambiental, y de ahí es que nos hemos dado la tarea de incentivar a las municipalidades para que precisamente el tema ambiental se ha incursionado en todas las políticas locales. Hemos contado con el apoyo, obviamente, de los compañeros de las obras del MOP, que precisamente han venido trabajando en ese tema y nos han estado asesorando muchísimo de ustedes, porque obviamente somos conscientes que es un tema que no puede estar al lado de la situación que se ha hecho abajo en el tema de la planificación. Esta conferencia hemos considerado que es de suma importancia, porque obviamente hay temas que no podemos dejar de lado y que han venido trabajando, pero es de la comisión. Me llamaba mucho la atención ahora que quería hablar de la comisión de vías. No sé si habrá que explicar el MOP dentro de esa comisión, porque obviamente es un tema que es vinculante por el tema de la rectoría y que es de suma importancia que ha hablado de los representantes, de modo específicamente en el trabajo que ha venido desarrollando esta comisión, que es un trabajo sumamente importante. Nosotros queremos ofrecer toda la coordinación que requieran y el apoyo que requieran para que la constitución de los objetivos que hay en el trabajo de la comisión puedan llevarse a cabo. Creemos que es importante ser sin eje entre las instituciones y lo que algunos tenemos y otros no tienen, pues obviamente lo podemos complementar. Decirles a la revolución que ha organizado esta conferencia el día de hoy, que me siento muy agradecido que nos haya tomado en cuenta de que estamos para servir al Instituto SIEMPREMOS y a la Universidad General nos ofrecer nuestro apoyo y el conocimiento que tenemos y que, como le decía don Gabriel, ya sea en el tema de la aplicación y en el tema de la asistencia o en el tratado de conocimientos a los buenos locales, es un tema que requiere el apoyo y el concurso de muchísimos de nosotros, sobre todo con la promoción en este momento de la ley de transferencia de competencias, que me decía don Gabriel, que era triplicar el presupuesto del Fondo Viagra de los Buenos Aires y fondos donde deben de tomarse recursos precisamente para prevenir el tema socioambiental, que es de suma importancia para los buenos locales. Ofrecerles todo el apoyo en lo que podamos servirles y a la comisión organizadora agradecerle la invitación que nos ha hecho para participar en tan importante agredo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Mario por sus palabras. Vamos a dar inicio con las conferencias. Vamos a iniciar con la señora Mónica Escalante y Rosperi Benacho, ¿Quién nos hablará sobre el impacto de las carreteras de la fauna? ¿Vamos a hacer el Consejo de Soluciones? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. El primero de Chávez va a hablar sobre el impacto de las carreteras y las posibles soluciones. Se va a comenzar hablando un poco de esta iniciativa, la profesión que ya hemos mencionado anteriormente. Es un grupo de personas de diferentes instituciones que se reunieron hace más de dos años con el fin de buscar soluciones ante la obvia matanza de animales y restos en las carreteras las que no van a atroperen. Entonces en ese momento todas esas instituciones se vieron en este buscar soluciones y hasta el día de hoy seguimos trabajando. Primero comenzamos a hablar un poco de lo que es el transporte terrestre en la actualidad. Esto es algo de los protagonistas y lo vemos todo el tiempo, los camiones, el transporte, la gasolina, la comida, los bienes y servicios. También los buses que se transportan a las personas, como utilizamos, los automóviles y las motocicletas. Son algunos de los vehículos que estamos viendo por las carreteras y que son solamente necesarios, como ustedes saben, para el desarrollo de lo que pensamos que es importante para la población losalicense. Está tan ligada actualmente lo que es el transporte terrestre a la población humana que prácticamente desde que se encuentren las personas en el mundo, ahí están las carreteras presentes. Este es un mapa donde lo que se muestra en rojo son las carreteras simplemente a nivel mundial y vemos que los espacios que están como vacíos es donde casi no hay personas, donde en más situación de las personas hay más carreteras y más vehículos. Vemos que mostraré que no hay excepción. Tenemos una red de carreteras con la que podemos llegar a casi cualquier rincón de nuestro país y con las características que mencionamos. Son cerca de 2.802 kilómetros de carreteras, de asfalto, de grado hacia acá. Y constantemente estamos pensando en mejorarlas con el fin de tener más rápido acceso a lo que son bienes y servicios. Este es un plan para 2035 y se tiene pensado en todavía ampliar muchas más carreteras, todavía mejorar lo que son pasar de dos a cuatro carriles y mejorar lo que es la superficie de armamiento. Por el fin de que los vehículos transitan más rápido. Todo esto, la gran mayoría de las poblaciones de Costa Rica piensan que sería algo deseable, algo importante para el desarrollo. Ligado a esto tenemos que la cantidad de vehículos que hay en nuestro país está creciendo cada año. En este gráfico podemos ver en azul es el crecimiento de la población y vemos en frente cómo está creciendo la cantidad de vehículos. Nos damos cuenta que en los últimos años ya no está creciendo al mismo ritmo de la población, sino más bien exponencialmente. Esto quiere decir que hoy en día cualquier persona que tenga la posibilidad se consiga un vehículo propio para poder transportarse. Hoy en día ya tenemos que hay cerca de 2 millones de vehículos en las carreteras de nuestro país y este tipo de espectáculos son evidentes. Por lo menos para los que vivimos en el Valle Central todos los días nos enfrentamos a este tipo de cosas y posiblemente en el día de hoy que te pasen peor todavía cuando me la vuelvo. Entonces, esta gran cantidad de vehículos cuando salen también a las carreteras de Paz, las otras carreteras de asociaciones rurales son los que están emocionados por los atropellos que lo que vamos a ver después. Vamos a hablar un poquito sobre el estado de la situación de Costa Rica. Nuestro país ha sido, la gente del país es tan inteligente que estamos conservando más del 25% del territorio de nuestro país para la flora y la flora silvestre. Gracias a ellos tenemos una de las biodiversidades más espectaculares del mundo, cerca del 4% de la biodiversidad en los casos, pero nos damos cuenta que la mayor parte de la fauna silvestre se encuentra en pequeñas islas protegidas, bosques, podemos pensar, y en muchos casos, en muchas poblaciones no es suficiente para que se mantengan viables en el tiempo. Además, los animales no conocen las fronteras que les fijamos, por lo cual ellos están saliendo a esas áreas protegidas. Entonces, en un esfuerzo por conectar las poblaciones, se creó la idea de los condadores biológicos que se ven acá, son pasos por los cuales la fauna debería transitar, de una área protegida a la otra, para sobrevivir. Sin embargo, la realidad es esta. Ellos no se mueven libremente, tienen que atravesar muchas veces carreteras, y es ahí donde está el peligro. Vamos a ver ahora un poquito los impactos que tiene esta carrera. Vamos. Comencemos diciendo que una carretera no solamente provoca autopeus, tiene otro tipo de impactos, pero son menos visibles. Uno, por ejemplo, es la contaminación sólica, también la contaminación lumínica, y también la contaminación química. Esos impactos se han medido muy poco en nuestro país. Por otra parte, la carretera, cuando se abre, abre espacios para que se dispersen otras especies, por ejemplo, especies flacos. Pensemos fácilmente en especies como el zanate, también las ratas, que pueden convertirse en un problema para las especies que lleven en las áreas protegidas. Y hay especies que sencillamente no se animan a cruzar la carretera, son como una barrera para ellos, pero muchos sí, cuando tratan de cruzar les afectan a los tropeños, que para nosotros es uno de los efectos más evidentes. Vamos a ver otro de los factores relacionados con los tropeños y con el silvestre. El primero es la alta velocidad. Y aquí también tenemos que empezar un poco en la fauna, empecemos cuando nosotros tenemos que atravesar una carretera, ojalá de dos carriles. La alta velocidad de los vehículos es una de las cosas que más podría provocar en accidentes. Hoy en día, el uso para lesiones humanos es uno de los factores que más afecta y provoca mortalidad. Esto es ligado a un alto volumen de vehículos, o un espacio pequeño. Alta velocidad y de alta velocidad de carnes provoca obviamente muchos peños. Cuando hay poca visibilidad, ¿y qué podemos pensar, por ejemplo, durante la noche? Muchos animales son nocturnos, ellos tienen que atravesar las calles o estar activos durante la noche, y no son muy evidentes o fáciles de ver con los conductores. También pasa eso cuando estamos pensando en el Cerro de la Muerte, cuando hay un condición de tener líneas. Las fauna silvestre no se encuentran, digamos, distribuidas de forma igual en todo nuestro país. En las áreas donde se encuentran las áreas protegidas, empezamos a robar el carrillo en el Cerro de la Muerte, estamos tal vez también en Nicaragua, y otros sitios donde hay bosques, ahí es donde hay más fauna silvestre, y si se colocan carreteras con mucho tráfico, ahí va a ocurrir mucha muerte. Ya lo mencionamos también, estamos pensando continuamente en aumentar el nombre de carreteras y mejorar las condiciones. Además, estamos dando un número de vehículos. Por otra parte, lamentablemente, hay una ausencia de medidas de mitigación. Básicamente, se ven muy pocos esfuerzos de parte de nosotros por construir pasos de famos y terrarios y otras medidas que van a dar la dictadura de las fuerzas. Y finalmente, no estamos previendo en este momento otros medios de transporte alternativos que podrían disperse la mortalidad. Básicamente, la tendencia en actualidad es hagamos más, hay mejores carreteras y aumentamos el número de vehículos. Ahora, ¿qué animales están siendo desarrollados en Costa Rica? Igual que en Costa Rica no es igual, hay muchísimos tipos de animales, le vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, hay un grupo de animales que parecen ser muchos y están moviendo en grandes cantidades. Cuando digo parecen ser muchos es porque los vemos muertos en grandes cantidades, pero realmente no conocemos la situación de las poblaciones. Aquí tenemos un alián. Esto que estamos viendo aquí es una lista aérea del Parque Nacional Trabada, la carretera está junto al parque, junto al bosque y al otro lado del pastizal. Justamente en el bosque habitan una cantidad de anfibios que surgen. Y cuando se inundan los pastizales tienen que atravesar la carretera. ¿Qué ocurre? Que vuelan en grandes cantidades. En un estudio que se hizo en el 2011, en el 2012, de 4.600 madres más atropellados y cuando se inundan los pastizales serán antiguos de 4 tipos. Otro tipo de animal que muere muchísimo en carreteras son los fertiles, el lugar y las serpientes en particular. ¿Por qué? Porque son atraídos por el calor. Por el sol también. Es un espacio para... Otro ejemplo que es, en ciertas áreas del país son los candelos, que tienen migraciones masivas en ciertas épocas del año, igual que las vanas. Básicamente para eso, cualquier conductor es imposible evitar estos en el otro país. Entonces fueron en grandes cantidades. Hablando de los víctores, este es el oso miguero. Posiblemente una de las especies más atropelladas en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre el oso miguero? Es un animal solamente lento, tiene poca visión y además de eso, está realmente adaptado para estar en árboles, no para atravesar en espacios abiertos. Y sin embargo, posiblemente por falta de comida, muchas veces tiene que atravesar las carreteras. Y eso es una de las visiones más comunes en las carreteras de nuestro país. Tanto en sus partes, como son las costaleras, como también un poco más arriba. Su ropelón, un impacto que parece muy evidente y también se ha encontrado con la vida en esta cantidad. Otros animales parecen que hay poca cantidad y también están muriendo. Y aquí puedo mencionar unos ejemplos. Tenemos el monocardillo, o tití, que es una de las especies endémicas de Costa Rica y Panamá. Ya se ha encontrado atropellado en las carreteras. O el maribor, que en el momento que hizo la presentación, siempre había 78 mariboros atropellados, pero aparentemente hay 1,92 registrados. Uno de los filinos y bestias, que aparentemente son muy ágiles, pero por alguna razón, realmente ellos no saben usar las carreteras y son atropellados. En conclusión, en este momento, y voy a mostrar una serie de fotografías para mostrar que hay una gran parte de la universidad de Costa Rica que está quedando muerta sobre el impacto. Las carreteras son un sumidero, donde se están yendo muchos de los animales que supuestamente estamos conservando, como las nutrias, las guantusas, como las carablanca, el nomachas, el otro que viene aquí, armadillos, pisotes, los ojos de dios, coñotes y hasta aves como esta gamia. Entonces, para concluir con esta primera parte, en el año 2000, se comenzó a estudiar esta problemática. Ya en ese entonces, se concluyó que miles de animales estaban muy atropellados. En este momento, estamos en el 2015, y muchas soluciones están ausentes todavía. Así que, a nivel de las posibilidades, podría seguir para implementar algunas de las soluciones que ahora Mónica va a mostrar. Nada más concluyo diciendo que, en realidad, los animales son defensos, ellos realmente no pueden lidiar con las carreteras que lo que implica, atravesar la carretera. Así que, las soluciones están en mis dos manos. Gracias, y sigue Mónica. Yo les voy a hablar sobre algunas de las soluciones que tenemos, o posibles soluciones al apropiño de la fauna silvestre en las carreteras de la carretera. Medidas ambientales en las carreteras para disminuir el impacto por apropiño de la fauna silvestre a ejecutarse en la construcción, mejoramiento y rehabilitación de las carreteras. Algunos de los elementos a considerar en la implementación de medidas ambientales para la conservación de la biodiversidad en las áreas del proyecto vial se tienen, uno, identificar áreas ambientalmente fráginas, cercanas y la vida silvestre vulnerable al impacto. Dos, identificar sitios de cruce de la vida silvestre. Tres, elaborar medidas ambientales para reducir el impacto vial y después específicas para las especies en los puntos identificados. Y cuarto, monitoreo y rescate de la vida silvestre en la etapa de la construcción y la operación. La educación ambiental debe estar presente durante todas las etapas del proyecto vial. Otros aspectos a contemplar están priorizar por carreteras, ya sea ampliaciones o nuevas construcciones, determinar las mejores estrategias de prevención y mitigación y identificación de puntos críticos a nivel nacional para provocar pasos de fauna con el fin de conservar la conectividad y el movimiento de las especies. Otra vez, instalar pasos de fauna aéreos, subterráneos para aumentar las tasas de cruce de las especies. Rotulación en puntos críticos solicitando la reducción de velocidad por ser zonas susceptibles a pasos de animales silvestres. El manual de construcción de carreteras considerando el paso de la vida silvestre un ejemplo de la guía ambiental y vías amigables con la vida silvestre. El voluntariado es otro aspecto de educación y información técnica y científica comunicación y educación. Es un ejemplo de estructuras utilizadas por la fauna que no han sido con el propósito de que sean pasos de fauna sino que en estudios que se han hecho en las universidades detectados que utilizan por ejemplo las alcantarillas para para pasar en este caso debajo de las cartas. Aquí hay otras ilustraciones que ejemplifican estas estructuras que utilizan como pasos de fauna. Estos son otros modelos que hay en las carreteras para el paso de fauna. En este caso son pasos, puentes aéreas. En este caso pasan los monos la población también puede contribuir al conocimiento del problema y determinar opciones de solución. Un ejemplo son las redes sociales que ya en Costa Rica tenemos varios ejemplos de estas redes sociales. Otros actores los políticos con la toma de decisiones aprobando leyes afines los desarrolladores con la conciencia ambiental la población conocimiento de los problemas y soluciones ambientales estudiantes con investigación búsqueda de soluciones participación comunitaria voluntariados y replicadores. Organizaciones comunitarias pueden contribuir con funciones como el paso de fauna aérea subterránea fabricación investigación en sitio llamado ciencia ciudadana educar a la población de su comunidad organizarse en grupos con metas comunes del AR por evitar incendio y deforestación con contaminación y cambios de oferta cómo informar a los conductores con rupturación en avías manual dirigido al conductor informar por diferentes medios periódicos radio televisión audiovisuales reforzar la información en periodos de mayor aprencia de vehículos en las zonas sensibles como lo es el caso de la época de evacuaciones o de atleta señalización vertical colocar señales en sitios identificados como áreas problemáticas para la incidencia de atletas valla de atletas usan luces altas al conducir cerca de áreas protegidas cómo puede la educación ambiental mitigar el problema de atletas de los animales y pestos supuesto básico de la educación las personas independientemente de edad excepto nivel educativo y nacionalidad pueden cambiar el proceso de la organización en estas campañas educativas se solicitaría el manejo responsable para prevenir atropellos ya sea bajando distancia con otros vehículos o atacar las restricciones de velocidad o evitar precaución a conducir en sitios cercanos a áreas protegidas que podrían haber animales de ambulancia que hacer si vieron con tiempo a un animal en la carretera un ejemplo podría ser disminuir la velocidad frenar utilizar las luces si se atropella a un animal y este se encuentra herido entonces sería solicitar ayuda a un centro de rescate más cercano a la ciudad los animales silvestres sufren no solo por atropellos sino que por la extracción de su hábitat casería y marcar es necesario tratar el problema de la formación integrada cambiar la estructura no es suficiente es necesario un cambio más profundo de los seres humanos la carretera actúa como una valla que inhibe a los animales cruzar las vías nuestro aporte es muy valioso para lograr las soluciones de la ciudad muchas gracias muchas gracias muchas gracias a doña Mónica Escalante y Romel Benancho de parte de los organizadores de esta actividad la compañera Mariela Julio le va a ser el doctor certificado por su participación muchas gracias a continuación escucharemos al señor Ronald Villalobos quien nos expondrá sobre el tema soluciones de paso se fauna en la carretera de la generación ahora Gracias. 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 La metodología que utilizamos, bueno, el periodo de estudio fue de agosto del 2013 a abril del 2014, nosotros utilizamos entonces parcelas de mostrar, seis permanentes que colocábamos a la entrada de los túneles y seis móviles, y las monitoreábamos quedan tres días. Entonces, es como se ven los pasos actualmente, ¿verdad? Puse uno cuadrado y otro alrededor, para que vayan viendo la diferencia a lo largo de los tres mil resultados. Bueno, estas son las huellas de un pupa que observamos en uno de los túneles y nos hizo el favor de identificar la gente de la Fundación Pantela. Pasamos a unos meses después, ¿verdad? Estamos en julio del 2013, haciendo una comparación entre los redondos y los cuadrados, podemos ver que en el 29% de biodonda, el 14% de los pasos de los redondos estaban siendo utilizados y el 57% no, pero vean, en los que tienen una morfología cuadrada, el 14%, ¿verdad?, no determinamos, pero el 72% de los cuadrados estaban siendo utilizados para animales y solamente el 14% más o menos no estaban siendo utilizados, ¿verdad? Continuando con los datos, unos meses después aumentó la frecuencia del uso de pasos cuadrados, entonces teníamos que el 86% de los pasos cuadrados están siendo utilizados por los animales y en el 57% del redondo, obtuvimos duda, ¿verdad?, de que en realidad no estaban siendo usados y solamente tuvimos certeza de que el 14% de los que tienen forma redonda, o sea, los que se usaron también para fines de alcantarillado, estaban siendo son los menos utilizados. Bueno, nosotros determinamos más o menos tres ciclos del relieve, ¿verdad?, uno con la pendiente pronunciada en la salida del paso subterráneo a nivel del suelo, el segundo, con una pendiente masa, además con la pendiente masa, estoy hablando de menos de 45 grados, ¿verdad?, con una salida a nivel, y el tercer tipo con una pendiente muy pronunciada e inferior, bueno, porque había rocas, etc., y con una pendiente que no tuviera una salida muy fuerte. Hicimos comparaciones, ¿verdad?, entre el número de especies observadas y el tipo de relieve, y los resultados fueron que había una gran variedad de especies pasando en los pasos que tenían un tipo de relieve número 3, ¿verdad?, o para ponerlo más fácil, no dependía también la inclinación del paso para que los animales pasaran como sí el tipo de animal que usan los pasos subterráneos, ¿verdad?, lo mismo hicimos para comparar el área y el ancho de las entradas. Entonces, nosotros vimos que a mayor ámbito del área del paso subterráneo había mayor presencia de huellas y mayor observación de animales. Igualmente, a la mayor área de la entrada o la boca de cada paso subterráneo encontramos esa tendencia en los animales. Entonces, bueno, igual pasó por la altura. Bueno, nosotros, como es una relación, ¿verdad?, lo que significa, pues los paroles empezaron a estabilizarse más o menos a dos y medio, a tres metros de la altura de los pasos. A esa altura encontramos que, conforme aumentaba, la presencia de animales también aumentaba. Así que, pues, uno podría decir que, literalmente, que hay una relación directa entre la mayor altura de los pasos de los pasos subterráneos, mayor cantidad de animales que tienen a pasar. Esto era todo, no sé, cómo abortarlo, ¿verdad? Ahora, resultó, esto es información reciente, ¿verdad?, que les quería ver de lo que nos está sucediendo y para los futuros proyectos que se consideren tomar en cuenta. Por ejemplo, en el 2013, nosotros tuvimos que hacer el cambio de anclaje de un árbol, el puente, el puente ahí, estaba anclado a un árbol de mano, ¿verdad?, estamos hablando de un entorno de unos 14 metros, y el árbol de puente anda por los 44, cruza de lado a lado, ahorita la costanera, pues el árbol de ancla, del lado de uno de los extremos, se empezó a morir, y ya amenazaban con botar el paso aéreo, que es uno de los más usados por los animales. Entonces decidimos, le pedimos a llevar a bici, y como personal nuestro, cambiamos el anclaje del árbol para que el puente pudiera seguir funcionando. En el 2015, o sea, este año, hace como 13 años, se nos cayó el paso aéreo más largo. Este tiene 78 metros. Pero yo les quería, como hablaban ahora al principio, de incorporar a la municipalidad, si algo, les voy a pedir, por favor, por ejemplo, este paso, estamos hablando de un paso que tiene cable con arma de acero de 8 milímetros, de 78 metros de largo, pues ya se imaginarán que es bastante pesado, a la hora de caer por dicha, y gracias a Dios, no había nadie en carretera, ¿verdad?, de alguna moto lo hubiera matado, o una persona en el bici, o caminando. Nosotros lo que hicimos fue, pues, recogerlo, pero yo tomé la determinación del leer del refugio, de no volver a instalar, hasta que los señores del mall, que con nadie no nos definen cómo se le va a dar mantenimiento a eso. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a instalar este paso y se cae, después que me van a empezar a hacer problemas a mí, quién lo puso, aquí me toca la responsabilidad, etc. Entonces, hoy por hoy, se cayó eso, me quedan tres aéreos, pero si se vuelve a caer otro, no lo voy a volver a poner, porque necesito que el mall con ahí me digan, ¿a quién hago, con quién hay que comunicarse, para poder dar el mantenimiento a esto? Además, no se trata solo de ver a los animalitos pasando, ¿verdad?, pues, este es el objetivo de todos, pero también se trata en la seguridad de todas las personas que también transitan a carretera, ¿verdad? Entonces, pues, ahí conforme hemos ido avanzando en los datos de cuenta que ese tipo de cosas son vitales, o sea, desde el momento en que se planifica poner un puente, hay que planificar quién va a dar mantenimiento, ¿verdad? Nosotros, con mucho gusto, como lo pusimos con, bueno, en principio, con el MOP y con AMI, estamos en la mejor disposición de ayudar, colaborar, asesorar, pero necesitamos que a nivel legal, y también en materiales, pues, la gente que le corresponde, las lutas nacionales, y tiene responsabilidad de los derechos de ella, pues, nos ayude, ¿verdad?, ocupiéndolo de esta forma, que es una iniciativa privada, que necesita la fuerza del Estado para poder ser exitosa, eh, si solamente en esta hora la hace, que la gente sea exitosa, pero yo creo que también la empresa privada puede aportar bastante, ¿verdad?, y lograr mejores objetivos, que si se trabaja en forma aislada. Entonces, respetuosamente, pues, vuelvo a insistir, ¿verdad?, eh, al caerse con un paso aéreo de 78 metros, bueno, la vida útil de estos pasos aéreos, como les mencionamos, son cables de acero, pues, cables con el mar de acero, que pueden durar perfectamente 15, 20 años, pero el problema son los árboles anclas, si los árboles anclas, se les cae una rama, va a abundar el paso aéreo, o se cae, entonces, lo que estábamos pensando es que tal vez, cogellicen, centrar los postes para poder hacer los pasos donde no existe la posibilidad de poner árboles que sean fuertes, y que sean resistentes, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo. Pero, digo, tengo la inquietud, el otro problema es que, por lo menos, en la ruta de la carretera, que pasa frente a refugio, eh, y ahí no hay absolutamente ningún mantenimiento, ¿verdad?, entonces, ustedes pueden ver, esto es una parada donde va a un niño de escuela, etc., y si les parece que está rodeado prácticamente de montaña, ¿verdad?, eh, uno pensaría, ¿verdad?, tal vez que no es lo mismo hacer una ronda de carretera aquí, que a la parte de la refugio, pero es perfectamente fácil, digamos, hacer una chapea de dos o tres metros para liberar esa zona, porque ya es de noche, esta área donde es muy iluminada, ahí pasan niños que van a la escuela, pasan mamas, unos chiquitos, pasa gente de trabajar, y hay bastantes accidentes, en todo lo que yo tengo de trabajar ahí son diez años, solo no han ido a chapear una vez, entonces, me saco la exit, te digo a los señales de teléfono, porque ya es un asunto, digamos, estas paradas, si, yo mando los peones, porque en realidad me da lastima, me da lastima la gente que es vecina y que va a una vez en invierno, ¿verdad?, o en la noche, a esperar el bus, si, vean ustedes, si no me sale, un carajo, medio raro, no puede salir hasta un animal, no es verdad, entonces, este, eh, para que tome en consideración, pero no me quisiera ir aquí, a mi lugar de trabajo, sin ninguna respuesta, por lo menos un número o algo para llamar a alguien, para, y, estar pendientes de que se hagan las rondas, y el mantenimiento de los, de los pasos aéreos, ahora, con los pasos subterráneos, entonces, digamos, la problemática del deterioro es el mismo, pero también hay que pensar el día de mañana, si se colapsa una sección del paso subterráneo, ¿verdad?, etc., y ahí sería un problema de carretera, porque se lo diría, ¿verdad?, esto es el primer case, eh, y van a arreglar, pero sí sería bueno tomar soluciones integrales, tanto para las estructuras subterráneas como para los aéreos, ¿verdad?, y para mí una de las cosas que más influye es la forma como se hace el paso aéreo, eh, y los anclames, ¿verdad?, hacia los lados donde hay sectores de negocios, o la conectividad que se quiera, para que los animales tengan un tránsito más, más fluido y seguro, eh, voy a, a ver si este video me, me escucho una cosa suena, de que en realidad los pasos subterráneos, como les mencionabas, sobre todo los del equipo cuadrado, eh, funcionan, y ojalá que se pueda escuchar el audio para que se oiga un poco más, y hay unos carros pasando por encima de, directamente, en el momento en que el animal cruza, eso nos gusta que es muy bien. No, es, eh... Sí, Juan. Sobra, vamos a tirar. problema, que es muy intensivo, y alto, por aquí es la carretera principal y los animales pasan sin ningún problema. Bueno, y nada más agradecerle al Instituto de Biología Tropical, a la Comisión de Día Silvestre, a Sandra, que es la 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 que pasa en la banda, y el muchacho Alex Bernardo, que fue el que nos dirigió la de monitoreo, y por supuesto a la UNED, y cordialmente invitados, si alguien quiere ver nuestro trabajo, visitar, conocer los espacios subterráneos, promover estudios, que la verdad es que nos gustaría mucho, en este momento tengo a una muchacha que está haciendo la tesis de la Universidad Nacional, monitoreando seis espacios subterráneos, y pues creo que todo ese tipo de iniciativas mejoran el funcionamiento de las rutas y las vías en Costa Rica. No les doy más tiempo, pues yo creo que lo que digo nunca lo pudimos reproducir, así que les agradezco, y por supuesto las preguntas que me quieran hacer al final. Muchísimas gracias a don Marta por su exposición. Antes de hacer entrega del certificado, les gustaría agradecerle a los compañeros de OTA UNED, quienes están haciendo transmisión en vivo de la presente exposición, y el final va a quedar grabado también, por supuesto, si ustedes desean solicitar la copia. La compañera Mariela Juniel va a ser entrega del certificado de participación a don Marta Miguel Lobos, aquí agradecemos su participación. Muchas gracias. Seguidamente, le damos la palabra a la señora Ani Chávez, con la exposición sobre experiencias de los impactos ambientales en proyectos de infraestructura del Instituto Costa Rica de Electricidad. Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, y muchas gracias por la invitación. Mi presentación va un poco más al abordaje del tema de los caminos dentro de otros proyectos, o sea, como ustedes saben, aquí se construyen grandes obras de infraestructura, y dentro de esos proyectos están incorporados los caminos. Los caminos son un pedacito dentro de esas grandes obras. Y una parte interesante de que desde la creación de Dice, el tema ambiental se le fue dado en una orden, y estamos hablando del año 1949, entonces, es una creación de una cultura de manejo del ambiente de muchísimos años que ha estado incorporada y que ha ido evolucionando en la institución, no solo de la institución por sí misma, sino también con el apoyo de otras gestiones, como es la gestión misma de la comunidad. A veces, uno por querer hacerlo no se puede, ¿verdad? Pero si la comunidad lo exige, lo obliga, entonces se puede hacer. También con el mismo fans en la forma en que se manejan los proyectos dentro en el país, entonces también a la hora de que se establecen medidas que quedan incorporadas en un plan de gestión, entonces es mucho más fácil poder ejecutarlas porque hay un respaldo. Pero ¿cómo el Dice va a hacer un paso a una mujer? Bueno, está en una medida de tal, tal, y hay que ejecutarlas. Entonces es mucho más fácil que esas medidas puedan ser incorporadas. También la misión de que el proyecto no solo, o de la situación no es solo durante la etapa constructiva, sino que se da durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Incluso tenemos situaciones que a veces son bastante, digamos, impactantes, porque, por ejemplo, para hacer los estudios preliminares todavía el proyecto no existe, pero para poder ingresar al sitio hay que hacer el camino. Y como es un premio que el proyecto exista, todavía no hay un plan de gestión ambiental. Entonces, ahí va el camino, como decimos nosotros, a lo chancho, ¿verdad? Entonces se trata exactamente de que no es echar el burro del hambre y hacer un camino, sino que ese camino sea para la evaluación. De tal manera que el sitio, de mucha oportunidad, ha sido necesario hacer uso de impacto ambiental para los estudios preliminares. Porque se trata de que ingresar la incorporadora, ingresar el maquinaria, que definitivamente hay que transportarla hacia ese lugar. Entonces, de esa manera es de que hay los lineamientos ambientales que te dicen, hay lineamientos generales y luego hay cómo trabajar en el tema ambiental para cada uno de esos datos del proyecto. Las cosas ya son más fáciles cuando están en la etapa de la tendría la construcción y que existe la evaluación de impacto ambiental y existen las medidas sobre los estudiantes. Entonces, lo importante es integrar esos caminos como una parte de la obra. En algunos de los proyectos casi que se tiene una matriz de evaluación de impactos para la obra como tal, una matriz para caminos y otra matriz para escompleo, porque es un cuaderno también asociado a caminos. Porque usted abre el camino y luego le pone la tierra. Entonces, ahí, digamos, hay un tema importante también de qué hacer con todo ese material. En el caso de el estudio de impacto ambiental del proyecto que le deslazó, digamos, se valoró cómo ese impacto sería una matriz de como unos 18 caminos. E incluso hubo caminos que la valoración ambiental se recomendó no construir y hacer ingresos materiales de una forma de ver. También se contempló en ese estudio ambiental una parte importante social que fue el trabajo con las municipalidades. E incluso se llegó a firmar un convenio con las municipalidades civiles. Y aquí yo creo que sí es muy importante ir despertando ese interés del trabajo en conjunto entre municipalidades y obras que se realizan en la zona. Bueno, ahora, como estamos explicando, hay una cantidad de recursos que van por las municipalidades, pero muchas veces el problema es que a veces no hay una capacidad para enfrentar las diferentes situaciones. Por ejemplo, dentro del convenio con las municipalidades civiles, había una cantidad exagerada de material que la municipalidad podía hacer mucho y nunca logró poder pasar todo ese material hacia las carreteras. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de sus propias maneras de su propio transporte para poder llevar el material. Incluso, por ejemplo, en este estudio, en el convenio, se incluyen unas medidas para dejar vigente una concesión de su acción de materiales para la municipalidad para que pueda tener que hacer. Pero el acuerdo entre municipalidad e institución debe ir también ligado a ese manejo ambiental, que lo que nos rige a nosotros, rige a cualquiera que esté cerca, que esté relacionado con el proyecto. Entrando, vamos de nuevo al camino, pues le dicen no solo cuando construyen una obra hidroeléctrica, se construyen caminos, sino que también para toda la generación, para proyectos eólicos, para líneas de transmisión, para toda la comunicación. O sea, todo eso ocupa llegar a donde se necesita poder. La mayoría de las torres están encaramadas en sitios más difíciles e incluso nos han tocado situaciones de que el mejor lugar para colocar una antena es un parque nacional. Entonces, a veces esas situaciones son necesarias y de ahí, la importancia de esta manera, que nos invitamos a hablar un poquito más de eso. Y luego, entre esos caminos, hay algunos caminos que solo se van a construir para llevar a las antenas de lugar y ya después no tienen ningún otro uso, solo mantenimiento. Entonces, hay que estarlos, digamos, mantenimiento de la torre y hay que estarlos manteniendo esos caminos solo por eso. Muchas veces tienen que pasar por zonas de mucha, digamos, de una condición de hábitat muy frágil y entonces eso también implica que a pesar de que es un camino que se va a usar una vez al año, tienen que trabajar como si fueran la ventaja interno. También, en algunos casos, se utilizan los caminos existentes, se trabaja con, ya sea si es un camino vecinal, si es un camino una fiesta nacional, etc. Y también vamos a tener una serie de caminos internos que solamente van a ser o van a continuar siendo utilizados durante la etapa operativa. El uso de estos caminos existentes, sobre todo, en algunos casos, se utilizan para el transporte de materiales o para el acceso de las obras. Entonces, tiene que ser casi una evaluación que es un camino por camino. Y tenemos, bueno, por ejemplo, esta es la red de caminos para proyectos de reventaja, o sea, la cantidad de caminos que se tuvieron que construir, organizar, mantener, etc. durante este año, durante la etapa constructiva y los focos que quedan en etapa de operación. El tema empieza desde el diseño. O sea, muchas veces, ahí es donde se puede evitar toda la mayoría de los problemas que vamos a tener con los temas de atropello o de, este, digamos, efectos de erosión. Lo que vamos a ver ahora es que no solo es el impacto a la fórmula directamente a la etapa operativa, sino otros impactos que vienen a dar directamente a la fórmula. Y en algunos casos, la optimización de esos accesos va a diminuir el impacto o también se puede tomar la decisión de no construir el acceso y buscar los chatos antiguos que es, por ejemplo, para dar el equipo en forma L y nosotros entrar caminando. Pero eso ya se ha hecho, sobre todo en línea de transmisión, donde todo el material se ha llevado al sitio. Solamente se abre un espacio limpio, porque hay un espacio y ahí, desde el aire, se colocan todas las piezas y el resto de la gente llega a construir el tole a pie. Y eso se ha hecho en varios lados. Bueno, en el caso del tricón de la vieja, perdón, del volcán Balba, hubo que llevar todas las piezas a pie, porque no se pudo ni siquiera hacer. El otro estuvo pagado dos semanas esperando que se lo quitaran los vecinos. Y entonces se llevó todas las piezas a pie y realmente el impacto fue bastante reducido, porque no se cambió nada de las finanzas este día. En la apertura de las trochas, allá donde se piensa la construcción, a veces no es un caminito pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del rito de la Amazon, es para que circulara a donde le había bagonetas, cada una de las 20 toneladas. Entonces, ya son bagonetas articuladas, ¿verdad? Dimensión, y los espacios que pueden desarrollar fueron bastante grandes. En este caso, por ejemplo, no tenía obras de, este, como puentes o pasos a nivel, pero entonces lo que se ha tenido ese monitoreo, de que si se da un impacto, entonces colocar, este, los puentes colgantes. Y también, eh, tenemos que pensar que no solo el autofelio, o ya, sino la pérdida de ahorita en sí mismo, porque es, por ejemplo, dos kilómetros de ese tamaño en el camino, es una, y en área que era de cobertura. Este, eso requiere una compensación por área de área afectada. Y también, el aislamiento que significa, eh, esa, digamos, esa franja en el medio de una zona viscosa. Eh, durante la etapa constructiva, que era una gran, eh, una gran utilización, o sea, es un ruido permanente, un transporte permanente, pero una vez que se entre la etapa de operación, eh, digamos, ya tenemos o menor a algunos de ellos, y en, eh, lo que llaman el cierre técnico, porque es, simplemente se libera de la capa de las tres si es necesario, y después de ahí, pues, a muchos años, ya no existe nada, porque ya está de nuevo, eh, cubriendo. También lleva menitos de, eh, rescate de la fauna en el momento en que se está abriendo la droga. En el que, en cada equipo, nos están los operadores de su maquinaria, y un equipo, digamos, que están, este, revisando, de previo, y luego, durante la, 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 que se están cortando los árboles, para poder rescatar la fauna en este momento. E incluso, digamos, ya estamos, ya hay como un grupo de operadores, que están dedicados a eso, y ellos mismos, o sea, se levantaban la pared y ellos no fueron y paraban, ¿verdad? O sea, ya no era de que lo tiraban y ese nadie logró, sino que realmente se logra tener un aporte importante de los, de los constructores. Otro tema relacionado a la apertura de los caminos es los sedimentos. Y realmente, a veces no se le da la importancia que esto quede, y tiene un impacto muy grande, no solo para los organismos acuáticos, sino que también para los organismos terrestres. El manejo adecuado a las aguas, este, la estabilización de las torturas, que también contribuyen con los sedimentos, y, eh, sobre todo, también el manejo, digamos, la vegetación, para que estas casales vuelvan a ser reutilizadas por, eh, la fauna. Los compañeros ya han hablado bastante de, de la parte de, de los pasos, ¿verdad? Y nosotros, bueno, también hubo un tema grande, que es el transporte de ritmo que sobrepasa las dimensiones de las carreteras. O sea, por ejemplo, las tuberías no pasaban por el surquí. Entonces, lo que hubo que hacer se fue, digamos, no, eh, de tener una máquina, imagínense que había sido necesario tener como cuatro o cinco días de solo trasladar equipo por la ruta 22 para, este, llevarlo al proyecto. Entonces, lo que se hizo fue construir la fábrica para todos en el proyecto. Y eso evitó, este, la afectación de la, de la ruta. Eh, el tema de los atorpeños, como está ahí, bueno, indicaciones de velocidad, como todavía en esa época no estaba el, el, el anuncio, el, 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 o la asignatización lateral, eh, no, no, de la calle. Entonces, se utilizó una propia, pero ya al menos que nosotros los proyectos, pues, utilizaremos la, la nacional. No hemos construido, este, los, los, eh, pasos a nivel, como no ha sido necesario. Sin embargo, eh, eh, sí se ha tenido dentro de las opciones de, eh, si en sitios que están documentados, que se va a requerir, que se requieren otros proyectos. La parte de los pasos de fauna, a ellos sí se ha trabajado muchísimo, porque están no solo relacionados al tema de las carreteras, sino también al tema de la ejecución, ya que, este, por pasar la carretera, el animal, eh, va a tratar de pasar por el, por el, por el, los cables de electricidad. Entonces, eh, eh, sí ha habido un abordaje a todo el dinero, por todo el país, de la utilización de, eh, los puentes aéreos. Y también hemos tenido los problemas que mencionaron, de que se caen, en, cuando hay una tormenta, se actualiza, hay que trabajar un poquito más, eh, la equilibrio, la estabilidad de, 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 de esos, eh, de estos, eh, hóspedes y puentes aéreos. Eh, bueno, esto como resumen, ¿verdad?, de los diferentes impactos que acabo de señalar, pero sobre todo, yo creo que es muy importante analizar de que los animales logran encontrar su camino, o sea, ellos buscan por dónde pasar y logran, este, utilizar esos, esos pasos. Cuando se planteó por primera vez pasos en el 1832, en el año 1935, la verdad que todo es muy bien. O sea, todos decíamos, ¿qué le van a poner? Un lechero a la numerita para que se le vaya un kilómetro más abajo. Pero, digamos, ya estudiando el tema de verdad, este, sí, definitivamente, eh, hay que manejar, no solo poner el puente, sino que haya estructuras que ayuden a que el animal lo pase por aquel lado y ubicar los puentes adecuadamente. O sea, a través de un estudio donde nos señala dónde es que se puede, eh, se deben poner los puentes para que los recursos sean bien utilizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Doña Daniel Chávez por su exposición. Y Doña Mariana le va a ser entregada el certificado de presentación. Muchas gracias. Continuamos, eh, ya con la última exposición de hoy. Y escucharemos a la señora Chirri Ramírez con el tema Avances en la construcción de pasos de pueblos subterráneos y aéreos en la creación de la cartera Caño de Grecia. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Eh, básicamente, eh, la idea de hoy, según lo que nos comentaron nosotros allá en el despacho, es, eh, hablar doña Patricia Madrigal, que mi jefa, ¿verdad? A veces el Ministerio de Ambiente no pudo estar en esta actividad porque está fuera del país, pero me decís no para que pudiera comentar y contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo del Ministerio de Ambiente para tratar de, eh, enfrentar esta problemática que ahorita, eh, no es solo del Ministerio de Ambiente, sino que es de un grupo de ministerios y también municipalidades que están aquí presentes. Este foro me parece fenomenal que se esté desarrollando. Mucho de lo que, eh, mucho de lo que yo ya les voy a decir, eh, ya se lo han dicho algunos de nosotros, pero básicamente tenemos un mandato legal en el, eh, en el Estado de proteger la fauna silvestre. La fauna silvestre, según la ley 7317, cualificada hace poquito, es de dominio público. ¿Qué significa que sea dominio público? Significa que es de todos los costalicenses. No hay nadie que pueda apoderarse de un bien de dominio público y, en consecuencia, al Estado le da una serie de responsabilidades para poder manejar, cuidar, proteger la vida silvestre. En la infraestructura, como ya lo han dicho, eh, en repetidas ocasiones todos los demás, es considerado algo importantísimo dentro de la, dentro de la consolidación de cualquier, eh, sociedad. ¿Por qué? Porque los ayuda, los acerca a una serie de procesos, de ventajas y de cosas, eh, que, eh, que hace que sea nuestra vida muchísimo más fácil. Sin embargo, esto trae una serie de consecuencias. En Costa Rica, en Costa Rica, como ustedes saben, debido a las presas y a todos los problemas que tenemos, el proceso o la construcción de infraestructura es una necesidad. Es casi una obligación de cualquier gobierno comenzar a tratar de dar solución ante la problemática que tenemos de carreteras que están muy pequeñitas, muy apostas, eh, muchísimos vehículos, etc. Pero, esa, eh, ese mandato, esa necesidad, no puede ser, no puede estar sobre, sino hasta un mismo nivel, sobre nuestra restitución política. Vemos entonces que en el artículo 50 de la restitución política se establece que debe haber un equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio ambiente. Es por eso que sabemos que las, las, la infraestructura trae, principalmente las carreteras, una serie de impactos a los ecosistemas y a las poblaciones de paulas y peste. Esos impactos ya los vimos en las otras presentaciones. Y ante esto se ha dado un proceso bastante complejo de análisis de la problemática dentro del Ministerio de Ambiente y Energía. ¿Por qué? Porque tenemos información técnico-científica que nos está diciendo que hay una problemática y no es una problemática sencilla y no es una problemática a la que se debe tomar a la vida. Vean que solamente en estos estudios, que ya los había presentado por ahí, se está hablando de que básicamente tenemos no cientos, miles de animales atropellados, poblaciones que están siendo fragmentadas, especies en peligro de extinción que están siendo amenazadas, que están siendo diezmadas. Y muchas de estas especies, como dijeron algunos de los compañeros anteriores, son especies que están categorizadas en peligro de extinción con población reducida. Que eso, al mal de que hacer un bien de dominio público, hace que haya luz y alerta dentro de todos nosotros como Estado. Tenemos entonces problemáticas muy graves y que no se ha tratado de hacerlo. ¿Qué es lo que queremos nosotros como Ministerio? Y creo que el Estado total. Tratar de conjugar y trabajar en equipo. Tenemos varias iniciativas. Tenemos la iniciativa de la Comisión de Vidas y Vidas y Vestres, que trató de enmarcar diferentes procesos, desde la parte de educación ambiental, la parte de los aspectos legales, los aspectos técnicos, científicos, y fue conformada por una serie de organizaciones. Pero ahorita queremos, bueno, en este momento, ya tenemos algunas cosas que se han ido trabajando desde esta comisión. Esta actividad que tenemos acá también es parte de este proceso. También se creó la OCE Oficializazó. 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 Ah, bueno, me sobró una ley. La guía ambiental, que fue un esfuerzo sumamente interesante. Esta guía ambiental sería genial que todos la conocieran. Creo que muchos la conocen. Pero es importante, inclusive, a nivel de municipalidades que pudieran tenerlo. ¿Por qué? Porque esta guía nos da una serie de información técnica que nos puede ayudar o apoyar a tomar medidas técnicas y científicas apropiadas para el cuido y protección de la vida silvestre, que es el medio público. Tenemos que la guía ambiental, que es la parte de la justificación técnica, tiene todo lo que tiene que ver con los lineamientos técnicos y los elementos ambientales que deben ser tomados al punto. Nos da un poquito de información de cómo deben hacerse estos procesos, que es fundamental principalmente a nivel municipal, que puedan conocer este tipo de cosas. Ahí ustedes pueden notar que habla de los diferentes etapas del proyecto, quiénes son los diferentes encargados en los diferentes procesos, porque como ustedes lo pueden saber, porque los que han construido carreteras saben muchísimo más que yo, no es un proceso que yo decido, como decía a mí, a chancho chico, por aquí va la carretera. No, es un proceso técnico-científico, ¿por qué? Porque tiene una serie de impactos, y esos impactos tienen que ser reducidos. Tenemos ahí quién debe hacerlo, y aquí pueden ustedes notar que las municipalidades son de los actores fundamentales en este proceso, porque son de los actores que deben hacer las carreteras. Tenemos entonces a nivel de Monaco, Conami y Municipalidades como los actores fundamentales de este proceso que se está desarrollando, o que se va a desarrollar dependiendo del proceso. ¿Por qué? Porque a nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, no solamente estamos trabajando con la parte de carreteras, también estamos trabajando con la construcción de infraestructuras. Como dijeron algunos de los compañeros, no solamente las carreteras son construcción de infraestructuras, también tenemos la construcción de edificios, también tenemos la construcción de otros, por ejemplo, la parte de todos los procesos de introducción de animales, también ahorita estamos trabajando en el Ministerio de Energía, estamos trabajando directamente con las cooperativas a nivel nacional para tratar de buscar medidas que mitiguen o que reduzcan un poquito todo lo que tiene que ver con los impactos de esto en la vida, que es realmente lo que nos interesa. Tenemos ahí también toda la parte de cuándo debe hacerse cada proceso, ¿verdad? Hay algunas cosas que tienen que hacerse durante el tratamiento, otras durante la construcción, otras durante la operación. Estamos trabajando directamente con la Secretaría Técnica Nacional para que esta guía y los procesos que salgan a partir de estos procesos de apoyo interinstitucional puedan quedar consolidados. De nada sirve tener muy buenas intenciones si no tenemos una herramienta legal que apoye estos procesos. Entonces, ahorita está en revisión la guía ambientales que ustedes ya conocen, dentro de la Secretaría Técnica para ver si se puede incluir como uno de los requisitos para los estudios de impacto ambiental. ¿Para qué? Para que esto ya no sea simplemente lo hacemos porque queremos hacerlo, sino lo hacemos porque debemos hacerlo. También tenemos por ahí, trabajando con UNAS, ¿verdad? Que es básicamente la gente del BOC, que también estamos trabajando con ellos de manera a diferentes niveles. Ahorita la próxima semana estamos coordinando la reunión con doña Gisela Alfaro, que es la vice ministra del BOC, para poder organizar este tipo de actividades de una manera que no sean decisiones de un sector o de otro, sino que sean completamente trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar un grupo por aquí y otro grupo por acá, sino tenemos que trabajar todos unidos para poder lograr verdaderamente cosas que impacten. Es importantísimo. La municipalidad es una de las piezas claves en este rompecabezas para tratar de lograr que estos procesos se consoliden. No se vean como un peso, más bien, sino como algo bueno que se debe hacer. ¿Por qué? Para poder llegar a la consolidación y la protección de la vida siniestra, que al fin y al cabo es responsabilidad de todos. Acá tenemos las diferentes cosas que han estado trabajando ellos, que no es que no han estado trabajando. Han estado trabajando muchísimas cosas. Han estado trabajando desarrollando procesos. Tal vez aquí inclusive hay algunos que pueden comentar más particularmente qué cosas están haciendo. También tenemos estas otras. Bueno, ya todos hablaron de la famosa señal también, ¿verdad? Que la señal es un proceso que se trabaja en conjunto también. Ya está oficializada, ya está puesta inclusive a nivel de las carreteras. Y la idea de este proceso y de estos foros es que podamos coordinar, podamos trabajar en equipo, desarrollar procesos en conjunto. Entre más podamos desarrollar cosas en conjunto, van a estar mucho más consolidadas. No vamos a tener la necesidad de estar unos por un lado y otros por otro. Pero para nosotros como Ministerio de Ambiente y específicamente en el despacho del Ministerio de Ambiente, ese ha sido el proceso que hemos venido desarrollando. Tratar de coordinar con todos los actores que están trabajando a nivel nacional en este tema que es prioritario. Y la idea sería que en algún momento podamos lograr tener, en algún momento, esperemos que próximamente, pasos de favor a entre otras medidas de mitigación y de reducción de la mortalidad para que realmente la vida siniestra pueda ser protegida como corresponde. Muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todas las personas expositoras del día de hoy Vamos en este momento a abrir el espacio de preguntas Mi compañera, lo que vamos a hacer es que la persona que quiere hacer las preguntas se presenta Y les agradezco a las personas expositoras Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todos y a todos por estar presentes acá Yo soy de la Comisión de Vidas y Vidas y Veste Y después hay unas preguntitas Bueno, unas que es muy importante mencionar sobre la problemática de las carreteras Son las ampliaciones también y lo que tiene que ver con el proyecto mesoamericano Que nos ha obligado a hacer nuevas carreteras, ampliaciones, etc. Una de las preguntas que yo le tenía a Chile, ¿qué se me hizo? Allá Ok, ok, perdón Es más que todo para el público Porque eso ha sido uno de los logros de la Comisión de Vidas y Veste Especial para que se hicieran pasos de fauna en el trayecto Caner-Iberia Que no estaba contemplado porque lamentablemente en nuestro país No se comunican bien las carreteras con una visión de los colores biológicos Entonces, preguntarle a Chile ¿Cuántos pasos de fauna se hicieron o se están haciendo en el tramo Caner-Iberia? Aéreos y subterráneos Más que todo para información al público Luego también aclararles que, por ejemplo Ah bueno, con respecto a la solicitud de nuestro compañero Ronald Y nuestro colaborador Que el MOP nos diga si es posible, viable Que se va a contemplar con respecto a la restauración de este paso de fauna aéreo Y que ojalá se comprometieran aquí mismo También nosotros sugerimos desde hace dos años y medio Que venimos trabajando en la Comisión de Vidas y Veste Que hay un poco que se se acuerda Pero bueno, de alguna manera venimos trabajando en forma conjunta Es que el MOP también se asesore con el ISE El ISE tiene cinco años de experiencia Y yo creo que sería muy bonito ver Porque imagínense toda la experiencia que tiene el ISE El MOP no tendría que reinventar cosas Sino que solicitamos, digamos, muy respetuosamente Que se trabaje más en equipo en este caso Que el MOP aproveche con AVI Principalmente aproveche la experiencia que tiene el ISE Y para finalizar, más que todo Con respecto a la materia que ustedes tienen en sus manos La UNED nos ha colaborado a revisarles con cuñas Y cuatro cuñas y dos libros Eso es un material para las áreas locales y áreas nacionales Para que ustedes lo pueden copiar Y lo lleven a sus respectivas revisoras locales Se está haciendo un video gracias a la Viselectoría Académica Estamos haciendo un video educativo de 15 minutos, 15 o 20 minutos Que cuando esté listo los vamos a invitar a la presentación También en la memoria que lo van a recibir Van a encontrar el link de Onda UNED Que nos están colaborando Porque se está grabando este ciclo de conferencias Como también pueden celebrarles O para que ustedes bajen Estas cuñas y micros Las ponencias Y también se les va a mirar la guía ambiental Entonces, que mencionaba Shea Entonces, muchísimas gracias Gracias Gracias, mi nombre es Adán Y yo soy la ministra de Oriente Tengo tres preguntas más o menos Una señal general Para Dona Shelly En el caso de que cuando uno estropella O tiene un accidente que se llama 912 ¿Qué hace cuando tiene un accidente con un hermano? ¿A dónde llama? Porque difícilmente vamos a buscar un recurso cercano En el caso de los pasos subterráneos En los casos que son moderados En la temporada de lluvia Como es en este octubre Que la más resulta Si existe un mantenimiento O alguna opción Para que las especies sean Incluso Ya que el periodo de lluvia se inunda Y va a ser un proceso ¿Alguna otra pregunta? Compañado Buenos días Mi nombre es Baudreña Y vengo visitando el cantor de Dota Donde tenemos cuatro varias silvestres protegidas Y tenemos un bosque muy tenso Entonces Mi pregunta es para la mujer Si en algún momento Se ha concentrado Un proyecto En la carretera En el parque nacional de la República de la República de la Sur Número 2 Entre el parque nacional de la Pantil Y el parque nacional de los Getsales Donde también está la receta biológica haciendo vueltas Y la receta por los parques nacionales Y la receta por los parques nacionales Creo que nosotros ahí estamos teniendo El valor de la cantidad muy alta De la fauna de plantas Porque son atropiadas por camioneros O sea, de la verdad Creo que pues Le debo así que todo Para saber si en algún momento Se contempla un proyecto A la carretera de la República de la Sur Para doña Annie Este Quisiéramos saber Si la fauna También se ve afectada Con lámparas luminarias De densidad muy fuerte Que no sé cómo es que dice De glúmenes, etc Especialmente ahora que se está utilizando mucho Estas famosas lámparas Nosotros estamos ahorita Con un pequeño conflicto Con respecto a estas lámparas luminarias Que están afectando Los sitios de anidación De los sensales Entonces Quisiéramos saber Cómo se puede realizar Un tipo de mitigación O si se puede tener Otro tipo de lámparas luminarias Que no tengan Una densidad tan fuerte De luz Gracias Muchas gracias Y cerramos Por esa primera pregunta De las preguntas Entre los expositores De la respuesta Ok De la información Y una disposición De la Del público Si es necesario Pero yo creo que ellos Que son la gente De la demo Y de la demo Son los que tienen mayor cantidad De información Y experiencia En ellos No sé si tal vez Ustedes creen Muchas veces Me referirse al tema Aquí está Es que ellos son los expertos Es que ellos son los expertos Y los que tienen mayor información Al respecto Yo creo que Para que vamos a explicar La información a los expertos Gracias Mi nombre es Mi nombre es Mi nombre es Soy ingeniero De Conave Del proyecto Caña y Nivea Precio momento El proyecto Caña y Nivea Para que ahora Si tenía los pasos Para animales Dentro del cartel Y si estaban Contentados Dentro del proyecto Entonces no es que no estuvieran Dentro del proyecto Pueden ver los Los pliegos de licitación Y ahí están En total Son ocho pasos terrestres Y es Aéreos Están en proceso De construcción Sin embargo Los terrestres Ya están siendo utilizados Y ya tenemos Ese proyecto Para la segunda La segunda pregunta Como un experto El tema De la parte De conservación En donde Ya hay un problema Evidente Porque son Ruta nacionales Y le corresponderían En conservación viable Hacer el mantenimiento De las rutas Es algo En lo que estamos trabajando Sin embargo Como apenas estamos Caminando en este tema Estamos aprendiendo todos Y estamos viendo Las gestiones Para que se pueda incluir Yo naturalmente Me llevaré el tema Una vez más Para ver con Mauricio Y sé que La gente se va a ayudar A su propio misterio ¿Cuántos terrestres? Ocho terrestres Y diez a X ¿Cuántos kilómetros Se reportan? Cincuenta kilómetros ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, es que yo Lezbo una reunión Y yo trabajo Unidad ambiental Y se se termó Las que todos Se conocen como UGAS En realidad El norte De que hubo Los pasos de fauna En el barrio En la política A nivel nacional De que todas Las carreteras nuevas Implementar Pasos de fauna A ellos Y a nivel Vemos Tienen más de cuatro pasos Tienen más de cuatro pasos Superiores Tienen once Superiores La dos Cinco Y siete Es la Conectada PN Termina Relativamente corta De cerca de dos kilómetros Tienen tres Tienen tres superiores Y tienen cinco inferiores Y tienen cinco inferiores En realidad En el barrio Trabajando Y cuando hablamos ahora De los diseños Es cierto Que a nosotros No nos estamos Calentando a los árboles Lo que hacemos Es que ya sean Anclamos los puentes Ya sean con pilares O con puestes O con puentes Granos La hacemos Del poste O del pilar Y lo hacemos De una manera Que tenga un interruptor En el caso De que la rama Se quiebre O pase cualquier accidente El puente No caiga Sobre Sobre la carretera En realidad Tratando de Cada día De ser más eficientes En el sentido De la construcción De los puentes Tenemos diseños Cada vez Los estamos Con los ingenieros Y los biólogos Estamos afinando más Estamos trabajando en eso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mejor respuesta Que así Ya no podía ser Muchas gracias Bueno Cuanto a lo de las Denuncias ambientales Bueno Denuncias ambientales No hay en este momento Ningún número Ni siquiera Para Casi para 900 Son humanos Pero si Tenemos Lo que son Denuncias ambientales Que es el 1192 Yo lo que haría En el caso Particular Es que Llamaría ahí Volvería a la Pero también Trataría de buscar Yo por mis propios medios Ayuda para reanimar Los animales Si restas No pueden esperar Que llegue el funcionario Si yo estoy ahí Tengo la posibilidad De tratar de Ayudar El gobierno Hay muchos sitios De manejo Centro de rescate Principalmente Que están apoyando Al gobierno En Darle Las condiciones Y el tratamiento Necesario Que estos animales Pueden Requerir Para poder Devolverse A la vida De ser Esa Hay algunos Que si ya Llega un mal A veces La eutanasia Sería lo único Que se podría Haber Dependiendo De la Científica Necesaria Necesaria Ok Y cuando A la pregunta De Dota Más bien Invito Que nos sentemos Y conversemos ¿Por qué? Porque Básicamente Nosotros Tenemos Si tenemos La potestad De manejar Las áreas De esos protegidos Pero las carreteras No son Potestad De nosotros Nosotros Podemos Coordinar Directamente Con los compañeros Del Mo De Conami Y podemos Hacer un trabajo En conjunto Con las municipalidades En esos casos Particulares En esos días A nivel regional Pero que nosotros Podamos Podemos Organizar Y gestionar Y trabajar En conjunto Pero que nosotros No hay Cosas Esquitosas Porque No es Una Una Contestad Que Que tengamos Exclusivamente Entonces A que podemos Sentarnos Y conversar Porque si nos Interesa No solo Esa Tenemos Varios sitios Y tenemos Varias propuestas Inclusive Se está tratando De ver Desde la parte Del Conmigo Trabalando Este tema Ver cómo Se podría Utilizar Financiamiento Privado Con el Compañero Para Para Desarrollar Puentes O Si son Puentes Lo que se Requiere Porque puede Ser Un caso Otra Alternativa Para Runtas Que ya Están Construidas Y que son Runtas Nacionales O Runtas O O Algunas O Algunas De Custos De Protección De Los Animales Sin Hacer Investigación Necesaria Porque Son Procesos Que son Sumamente Caros Son Sumamente Conplegos Y se Necesita Dar Seguimiento Y Mantenimiento A este Tipo Cosas Entonces Es Importante Que se Hacen Todas Las Coordinaciones Que se Hacen Antes De Dar La La Doña Ali Vamos Tomar ¿Quiere Comprestar Un poco Para El Estado En Chile Tomar No No Es Pregunta Más Diga Contrario Cuando No Participan En este Tipo De Foros Se Da Cuenta Que Realmente Estamos Muy Del O sea Habemos Tantas Instituciones Que Estamos Desvinculados Completamente Es Una Lástima Con Propuestas Tan Interesantes ¿Verdad? No Se Cuantos De Los Compañeros De El Conavi Estar En El Conavi Yo Si Tengo Bastantes Años De Estar En Y Uno Ve Realmente Cómo Hace Falta Muchísimos Actores El Compañero De Don Don Villalobos Que Habla De Queja Que Presentaba Los Empleados Públicos Que Estamos Cubiertos Por Cualquier Tipo De Régimen Y Estamos Sancionados Por La Ley De Control Interno Nos Obliga A Atender Cualquier Tipo De Solicituras Obviamente No Podemos Hacer Imposible Pero Si Estamos Llamados A Decir Por Que No Lo Podemos Hacer Por Lo Menos Yo No Sé Si Usted Lo Coordinaron En El Caso Es Cuando Decid MOP Yo Me Siento Colucrado Porque Soy Funcionario del MOP Y Soy una pista Obviamente Y Siempre Me gusta Que Las Cosas Se Hiren claras Y Dar Una respuesta Contundente A Esto Lamento Lo Que Usted Dice El MOP Ha Estado Ya Hablo De MOP A Nivel General Ha Estado Una Etapa De Transición Bastante Grande Pero Lo Hemos Escuchado Los Medios De Prensa Estamos Con Una Ley De Transparencia De Interpretencias Que Planificación Sectorial Que Están Acá Pueden Dar Fede Tenemos Una Restructuración Interna Ha Hido Tocando Sectores Entonces Yo Creo Que Lo Que Tenemos Que Hacer Aunado A Toda Esta Sonrilla Que Nos Está Cobijando En el MOP Es Ver Cómo Todo Esto Tan Importante Que Ustedes Traen Lo Traen Realmente A La Práctica ¿Verdad? Estábamos Hablando De Que Hay Dotación De Más Recursos A Municipalidades Hay Unos Actores Importantísimos Que No Los Visualizabas En Ninguno De La Parte De Los Procesos Como Son Los Promotores Sociales De Las Municipalidades Que Son Actores Importantísimos De Otro Municipio Que Trabajan Con Los Ingenieros Y Ingenieras Municipales Y Que Precisamente Al Estar Trabando En El Tema Social Son Las Personas Que Están Más Involumbradas En El Tema Directo Con Las Propuestas Que Han Venido Presentando Obviamente La Mano Con La Parte Técnica Y Que No La Podemos Subir Y Que Va Quedando De Lava Todas Estas Propuestas Tan Interesantes Nosotros Desde Inicio Cuando Les daba Unas Palabras De Que Hemos Trabajando Con La Propuesta De Los Plan Ingenieros Y Tenemos Indicadores Importantísimos En Tema La Reamunicación Porque Es Tema Social Obviamente Que Una Vez Más Lo Venimos A Tocar Acá Está Con Nosotros Doña Saskia Trabaja En Gestión Municipal Y Está Liderando La Propuesta De Los Planes Quinquenales Que Estamos Trabajando Pajo Tres Escenarios Uno Es Los Que Trabajamos Por Administración Que Son Los Que Trabajamos Directamente Con Los Profesionales De La Dirección Otro Es Los Que Estamos Trabajando A Traver De La Administración Del Contrato Del Proyecto Modbin Que Es Precisamente Trabajar Con Las Municipalidades Que Han Sido Seleccionadas En El Programa Modbin Que Son 40 Planes Y Otro Es Que Trabajamos Precisamente Con Los Compañeros De La UNED Que Están Acá Y Que Es Bajo Una acción Metodológica Entonces Cuando Uno ve La Guía Socio Ambiental Y Todo A Me Preocupa Que Nosotros Estamos Próximos A Publicar El Manual De Los Planes Quinquenales Que Se Nos Vaya A Quedar Esta Parte Es Una Parte Tan Importante Y Que Yo creo Que Deberíamos Debería A Estos Muchachos Don Isabel Que Está A Coordinadora De La Provención Social A Nivel Nacional Y La Que Estaba Vinculada Con Los Compañeros Y Las Compañeras De Las Municipalidades En la Parte Social Yo Quisiera Que Ese Recurso Pueda Ser Utilizado Así Como Doña Saskia La Compañera Por Ese Doña Ani Tocó Temas Importantísimos Que Compañera En Tema De La Comisión De Vías Es Importante Que Es Un Tema De Vías ¿Verdad? Es Rectoría del Mo O sea ¿Cómo No Estamos Participando En Una Comisión Por La situación Que sea Seguimos Trabajando Vamos A seguir Teniendo Que Eres Como La De Orrón Como Los Compañeros De Dota Etcétera Etcétera Porque Estamos Desvinculados Completamente Entonces Yo quisiera Acá El Conavi No Tienen Una Dependencia Que Trabajen En Tema Municipal Porque Están En Tema Nacional Sin Embargo No Deja De Ser Importante El Tema Municipal Porque Sabemos Que Hay Carreteras Nacionales Que Troncan Con Ruta Nacional Y Entonces Hay Una colaboración De Lo Que Llaman Los Abogados Un Principio Concurrencia Entre La Municipalidad Y Con Y Ruta Nacional Etcétera Entonces Yo quisiera A través De Los Compañeros Que Hoy Explicen Temas importantes Que Si De Ese Compromiso Si Requieren El Apoyo Y La Coordinación De Municipal Para Esto Esa La 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 De Nosotros Para Eso Somos Funcionarios Públicos Yo Se la De En El Escritorio Que Involucrimos A Los Compañeros Que No Permitamos Que Saga Una Guía Ya Publicada Si Estos Años Porque Si No Sería Un Producto Que Va A Ser Una Vez Más Guardado En Una Larga Veta De Cualquiera De Municipalidades O Cualquiera De Las Organizaciones Que Representamos De Igual Manera Los Compañeros Del ICE Que Hacen Una labor Importantísima Ahora De Un Paquete Materiales Que No Se Recobren Igual Tuvimos Simposos Con Los Compañeros De Recope Cuando Se Recoge La Inusión Al Fáltica También Que Sabemos Detona Por Las situaciones Que sean Yo creo Que Son Aportes Que No Podemos Dejar Pasar Y Que Sabemos Que En un País Que Está En Una Cris Económica Bastante seria Lo Mínimo Que Podemos Hacer Es Aprovechar Todos Es Insumos Y Hacer Sinegia Y Realmente Hacer Cooperación Interinstitucional Creo Que Tenemos Que Hacer La Labor De Los Ministerios No Se Permitir Que Není Ministerio No Esté Incidente Con Homólogos De Cualquiera De Es 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 Compromiso A mí Particularmente Al Que Esté Coordinando La Comisión De Vías Si Me Realmente En el Proyecto Mod Mín Hay un Componente Para Terminar Que Es Un Piloto De Microempresas Y Precisamente Estamos Trabajando Con Cuatro Cantones A nivel Del País En Los Cuales Podemos Desarrollar Un Piloto De Microempresas Que Así Sea Uno Que Podemos Dejar Y Estar A ver Trabajando Ser Un Amor Para Nosotros Son Precisamente Pilotos De Microempresas En Mantenimiento Vial Desarrollo De Las Comunidades Tienen General Empleo Etc De Repiente Podemos Hacer Algo Con La Zona De Ustedes Allá En La Zona Donde Estén Y No Es Siempre Dando Todas Las Cosas Sino Que Se Involucra La Comunidad Precisamente Con La Construcción Del Gobierno Central Que Es El Tiene La Propuesta Y Lo Que Yo Les Puedo A Muchas Gracias Muchas Gracias Vamos a Proceder En La Respuesta A Doña Ángel Y Doña Mónica Para Siguiente Una Siguiente De Perguntas Les Sobricito Que Seamos Reyes Si Al Compañero Me Perguntó Sobre El Entendimiento Y El Lujo De Ámbra En Los Pasos Cuadrados Para Responderte Rápido Bueno Volvemos A Los Pasos Cuadrados A No Ser Que Hay O Algo Que Nosotros Podamos Hacer Eso No Tenemos Ningún Problema Pero Se Se Da Algo Curioso Los Pasos Cuadrados Muy Pocos Se Inundan Por Eso Se Haciendo Los Relotos Están Ubicados En La Zona Desde El Mejor Flujo De Agua Durante La Época Inverno De manera Que Los Pasos Cuadrados Siempre Se Mantienen Operativos Hay Algunos Que Tienen Que Ser Cuando La Mariela Sube Mucho Y Coincide Con Una tormenta Llega Mucha Agua Pero Al Ya Vuelve La Normalidad Entonces Podríamos Decir Que Los Pasos Cuadrados Están Funcionales Y Algunos De Ellos Muy Pocas Vecas Al Año Vamos Ponernos Un Obstaculo Para Los Animales Pero También Se Podrían Hacer Más Estudios Porque Los Pasos Cuadrados Yo Me Sospecho Que Algunos No Tienen Un Libertad O A Grande Pero Le Sirve A Muchas Especies Acuáticas También Para Para Trasladarse ¿Verdad? Entonces Es una cosa Que Simplemente Sería Como Una Mayor Motivación Para Hacer Estudios En Ese Tiempo Y Determinar De Que Más Afecta El Flujo De agua En Los Pasos Cuadrados Bueno Bueno Para No Se A Mucho Del Tema Pero Las Dursas Están En Los Caminos ¿Verdad? Siempre Este Es Un Factor Sobre Todo De Contradicción Porque Las Personas Piden A Luz Para Este Disribir Vandalismo O Cosímicos Seguros Pero También Hay un Impacto Muy Importante De Luz A La Fauna Y Eso Casi Que Podríamos Hacer Otra Mesa Redonda Nosotros Hemos Entrado A Este Tema La De El Impacto Que Tiene La Inminación A Las Las Narinas Obviamente ¿Verdad? Y Este Se Ha Hago Muchísimo Se Ha Hecho Un Proceso De Muchos Anos Tratando De Conseguir La Luminaria Adecuada Que Tenga Menor Impacto A Las En El Caso Las Torturas Pero También Vemos Que Es Una Luminaria Que Se Puede Trabajar En Las Zonas Donde Hay Impacto En Luminación Por E Todo No Solo Los Animales Sino También Las Plantas Se Afectan Cuando Se Les Cambia Su Ciclo Inmunicidad Ellos Por E Pueden Comentar El Ciclo Reproductivo Disminuirlo Tanto Así Como La Historia De Que En Los Lineros Para Que Las Vecinas Pongan Dos Cases Es 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 Exactamente Ese Es El Impacto De Que Les Cambie La Luz Afecta Todo El Hormonial Y Por Lo Tanto Las A V Todas No Les Afectan Entonces Si Se Está Siendo Un Soport Incluso Estas Ambas Se Está Construyendo Ahí En El Almacen De La Juega Que Tiene Liste De La Tierra Se Hace Un Diseño Y También El Tema Del Oso De La Luz Blanca Si Afecta Más La Luz Ambar Es La Que Afecta Menos Entonces Por ejemplo En El Caso De Octubre Se Está Haciendo Una Licitación Para Una Cómica De Un Cambio Total A Luces LED Pero En Esas Luminarias Que Tienen En Espejo Plano Que En Focan La Luz Todo Para Abajo No Estos Lados Para Dirimir El Impacto Tanto En Las Anenadoras En Las Tortuguitas Yo Con amigos Haciendo Le He 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 Consulto Del Departamento Legal Que Estaba Veniendo Y Yo Le Mandé Información Entonces Si Haciendo Y Si No Ahora Conversamos Para Haciendo El Contacto Para Hacer Algo Sobre Eso Ya Hay Que En Los lugares Incluso Se Invitado A Dominar Se Van Hay Que Buscar La Solución Al Problema En La Particular Que Es Lo Que Me Quiere Y Se Le G Gracias Con respecto A los Casos En Pasos De Paola Universidades Estatales Han Hecho Estudios Y Ha Puesto Frente A Estructuras Como Cantarillas Puesto Cámaras Infrarrobas Para Determinar Si Realmente Somos Utilizadas Por Los Animales Y Realmente Movemos En Esas Máginas Especies Cruzamos Por Esas Cantarillas Subterráneas Con Respecto A Pasos Aéreos También El ISE Y Guaracaste Se Han Colocado En Todo El País Realmente Pasos Para Mono También Se Ha Con Intoriado Y Se Ha Determinado Que Realmente Si Se Ha Usado Por Eso Al principio Quizás Ellos Son Un Poco Temerosos Pero Ya Después Empiezan A A Probar Se Se Dan Cuenta Que Son Seguros Y Si No Los Utilizados En Otros Países Por E La Época De Suave De Cant Se Ha Construido Por La Se En Las Carreteras Se Ha Hecho Barreras En Los Bordes De Las Carreteras Y Guiando A Estos Por Pasos Subterráneos Que Se Han Dado En Imágenes Donde Se Dan Cuál Determinado Que Los Carrejos Se Causan A Este Paso Subterráneo Son Utilizados Con Hijo Se Dicta Usted Reduce El Atrastamiento De Los Can De Las Carreteras Pero En Partido Se Dice Una Municipalidad Responsable Agenda O Más Mirar Los Consiclos Sociales Yo No 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 Sé Si La Municipalidad Está En Hijo Hijo De Estudio De Estudio De Estudio De Animales Vamos a la Segunda Ruta De Preguntas Si El Acá tenía la Mar Ella ¿Alguien más? La En realidad, primero es una relación a Flor, como le decía, desde el principio, todos los espacios de cuadras superiores y superiores se han ido mejorando, como si quiere decir, cada día se ha ido mejor, porque si han hecho cada uno de los factores es muy importante en el caso de las anteriores cuadradas, como se comentaba, ahora lo que estamos haciendo es hacer unas granas y más anteriores a los espacios de la plantarilla cuadrada de manera que era como una serie. Y los animales se las utilizan, y eso ya tenemos que ver ideas que lo están utilizando, y estos costos son muy altos, sin embargo, como parte de toda la construcción y parte de la implementación se están realizando. Probablemente la pregunta breve para esta pregunta, en realidad, con los reales de gestión ambiental de los variedades son los peques, los peques tienen toda una parte social ambiental, si bien es cierto, como la empresa móvil se les dio dinero para reconstruir algunos caminos, el peques no se implementaba o no se les exigió implementarlo a cabalidad, como si se hace, por ejemplo, con un estudio para captar los compromisos que se tienen que evitarse. La pregunta es si ahora, con estos nuevos ingresos que se tienen programados en esta parte social ambiental, se van a implementar en ambos espacios de páginas superiores e inferiores. Buenas. Mi nombre es Adolfo Artari, y acá vamos a hacer una pregunta, más que nada, un estudio comercial. Estuvimos haciendo un estudio a todo ello de animales y frescos en la delito 32, como saben, es una carretera que ya se va a quedar próximamente y entonces quería dar el anuncio de que no sé si conozcan acceso a los contactos para hacerles pasar un zoom desde la investigación incluso si quisieran la tesis como es un poco pesada pero a los interesados tal vez al final o si no con la lista de asistencia estamos promoviendo bastante esta la investigación ya que estamos ordenando desde el año pasado con las situaciones de gobierno que ojalá se nos va a asumir a hacer los avances y más que nada compartirlo con la sociedad si bien, en realidad los doblecitos de la lista de las instituciones Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Molina trabajo en el Sistema Nacional de Área de Conservación mi pregunta es para el cheque es aquí ambiental trabajo en el Parque Nacional de Caracas tengo 18 años que está ahí y no conozco la vida y creo que la mayor parte de la gente que trabaja en las áreas es en el sector protegido desconocernos que es aquí ambiental les quisiera les quisiera explicar por qué no ha pasado con el mando de SINAC para revisar con la experiencia que nosotros tenemos en el campo y segundo cuando lo que es aquí ya por lo menos un poquito voy a hablar de la parte de educación ambiental eso nos preocupa si ya en las áreas de pecho ya prácticamente ya no tenemos educadores ambientales por parte de presupuesto por parte de muchas cosas que se saben entonces básicamente esas son dos preguntas que a mi me preocupan primero que la guía de la rosa es la gente que trabajamos en las áreas de pecho y segundo cómo vamos a implementar una guía ambiental para las escuelas o para los grupos alianos a las áreas de pecho si no tenemos recursos no tenemos educadores ambientales buenas tardes no recuerdo que nosotros somos muy funcionarios en nuestra cabeza y aun cuando también tenemos el tema de la humanidad la ciudad también que son las contas los trabajos cosas similares que también han sido víctimas de las circunstancias de los primeros días y interesante en el tema dado que cuando hay una operación cuando alguien vuelve a la rtera se indica que la persona ya la responsable y la verdad no hay ninguna norma que nos explique a la parte de esos animales se hacen con las situaciones mismas en ese sentido colaboradas o de la vida sin embargo no hay nada estructurado que nos indica el conocimiento que tenemos que tener una venta para poder tenerlo por la dignidad del caso sea un monotonés o sea un monotonés y es así que también es interesante considerar que si tiene responsabilidad todos los ciudadanos en el año los ciudadanos que no tienen celula que siguen siendo sobre los dos terceros si tenemos una posición de la policía que tenemos que pagar de los daños a terceros yo creo que también ellos son terceros en esta situación tal es así que si por alguna situación te llegara a poder un accidente obviamente es un restaurante animal porque ha accidentado como sería razonable si estás en una vista de larga distancia recorrer con 80 o 60 kilómetros al control del verde si lo razonable sería llegar a un hospital de mascotas o una veterinaria para tenerlos atención obviamente porque ellos son especialistas pero obviamente seguros estamos pagando todos ustedes y son ellos terceros y obviamente también los confidencias son unos créditos que deben de mostrar interesantes a la hora de tomar en cuenta si realmente lo estamos asumiendo desde la perspectiva de que no es la responsabilidad como todos los acercenses de nosotros y en lo demás estructurar esas guías los mecanismos para poder entender el procedimiento desde la administración municipal en coordinación con el ministerio de salud que nos desea con la presencia gracias buenas tardes león González de la asamblea legislativa del despacho del diputado de Inés Zúcar agradecerle la invitación y felicitarle a los organizadores del evento muy rápidamente al compañero no se como decir es directo que llama que llama que va a ser 92 mi experiencia es que no sirve no funciona darles un mensajito a mi apreciada amiga Patricia Marínegal para que se ponen a funcionar el 1192 que esas diferencias no también me hacen ni siquiera los correos perdón solamente y con respecto no a propel sino tratando de cooperar a futuro con las estadísticas que se llevan de animales muertos en días será posible será importante será necesario sin que eso signifique un análisis estadístico o un diseño científicamente hecho que la población civil escuelas colegios podamos aportar y adónde los datos cuando vemos animales muertos en una vía carada en la casa que hacemos hay un protocolo será importante hacer que fotografía podemos tomar ahora que tanto en los días tenemos que hablar con su celular que entre esos protocolos se seguían eventualmente los parámetros que tendríamos que reportar si recogemos el animal muerto cómo lo conservamos para que lo tengamos a dónde lo enviamos etc solamente me preguntaba si será importante porque no solamente los diseños científicamente hechos o los estudios científicamente hechos sino para tener una estadística digamos de muerta pero de reportes que realmente se da y que a veces ellos se pueden levantar muchísimas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Rebeca soy estudiante de la Universidad de Desarrollo Sostenible en la CED San Romón de la OCEA y tenía una preguntita se ha dicho o por lo menos yo lo he escuchado no sé si será cierto que si hay en cierto los pasos de fauna pues ayudan a reducir la mortalidad de las especies silvestres por otro lado pues es como una herramienta para ayudar a los cazadores digamos porque son puntos donde dicen bueno por aquí es muy posible que pasen pues especies no sé pues cuintles o qué sé yo los felinos por sus pies etc entonces no sé hasta qué punto se ha coordinado con otras instituciones tipo el SINAR y demás para monitorear estas áreas digamos donde están los pasos de fauna para evitar lo que es la cacería entonces esa sería mucho más gracias ¿alguna otra pregunta? bueno con esta última intervención vamos a estar organizados en la descripción de preguntas los compañeros expositores además de dar respuesta a estas consultas vamos a ir haciendo un cierre entonces iniciamos con la chile bueno ok varias cosas los del SINAR don José Joaquín Carlos yo soy Ríos ellos son los coordinadores por medio del SINAR y se supone que ellos hicieron un proceso a nivel nacional para hacer las consultas necesarias inclusive yo soy Ríos es una de las co-autoras de la guía ambiental daños a terceros me encanta esa idea ya la apunté vamos a ver si se puede son animales silvestres tal vez no se pueda incluir como daños a terceros pero bueno lo peor que va a pasar es que no digan que no y eso estaría genial generalmente se recomienda al centro de rescate porque hemos tenido mucho problema con los veterinarios que tienen que ser especializados para manejar fauna silvestre igual que los todos los médicos etcétera no todo el mundo sabe de todo y en el caso del veterinario si es indispensable que tengan conocimiento para que no vayan a pasar lo que yo no sé se acuerdan hace un tiempo un fuma que llegó por aquellas zonas de Santana y por un proceso de mala suerte pero con un poquito de falta de información se terminó matando al animal 11.92 si si estaba funcionando por lo menos hace hace un día vamos a averiguar qué es lo que está pasando porque si es una herramienta nos encantaría tener una herramienta para que yo señor por mi soñanía con patrullas de la línea nacional que pudieran apoyar por ejemplo este tipo de procesos un animal que está haciendo que está atropellado por una patrulla del SINAC o un veterinario yo no puedo hacer el manejo pero tenemos muchos problemas de presupuestos nos acaban de eliminar 9 mil millones creo que hoy este año del presupuesto del Ministerio de la Fiesta entonces si tenemos muchas limitantes en cuanto a eso para que también haya un disfrutado nos ayuden los pasos de los cazadores si se han invitado algunos casos el compañero que tiene mucha más experiencia que ahorita les pueda comentar pero es como exactamente lo mismo que pasaría en cualquier parte donde se utiliza por ejemplo se han encontrado ambas trampas con fotografías de los cazadores se han encontrado se han desaparecido las ambas trampas porque los cazadores se las llevan es un asunto de control pero también porque es el punto de inicio presupuesto tenemos muy poquitos funcionarios hay muchísimo trabajo que hacer y bueno les dirían es que tuviéramos más funcionarios y más presupuesto pero bueno eso es parte del proceso que cuando la sociedad va teniendo cosas se tiene que ir abriendo ese tipo de carreras no sé si conteste lo que prácticamente más bien gracias a todos y bueno dentro del Ministerio de Ambiente y en el despacho del Ministerio de Ambiente estamos con un proceso para tratar de ver cómo organizamos y cómo tratamos de consolidar y trabajar en conjunto con las diferentes instituciones porque si se han tenido muchos años de trabajar por la parte yo creo que de la vida siempre es que el centro de un niño público nos toca a todos un poquito ¿verdad? muchísimas gracias para complementar sobre los cazadores en pasos de fauna nosotros a través de los años determinamos que sí hay cacería en algunos de los pasos pero también hay que notar digamos la situación específica de cada lugar en el país por ejemplo me han comentado que Guaracastro es mucho más complicado que para nosotros entonces por ejemplo si yo administrara coordinar un sector que Guaracastro pues primero empezaría a estar en la comunidad etcétera y si en realidad en los pasos están cazando pues sí habría que valorar si se pone uno o el otro ¿verdad? en el caso nuestro yo le pedía a la comisión que no me los pusieron pensando que hay muchos pasos ¿verdad? no todos hay cacería pero precisamente eso si yo ponía en un paso que había animales pues ahí se iban a dirigir los cazadores entonces preferí que no si yo solamente no he tenido problemas digamos gráficas que tienen pasos de fauna pero yo si considero que es una situación muy delicada ¿verdad? hasta la hora de ponernos donde debería haber gente de la comunidad que también ayude a tomar la decisión de si se pone o no porque las personas que vienen ahí son las que saben dónde le aprieten el zapato o sea vos colegas están un día les en una consultoría trayendo un master en tal cosa a Guaracastro para determinar dónde poner los rótulos no preguntarle a qué tipo que vive ahí todos los días ¿verdad? yo no quiero para interpretar las investigaciones pero hay carajadas que son majoneras o sea para qué van a cazar a lotos de millones y ahí está la gente sabiendo dónde cazan o no ellos mismos tal vez en un taller de la consultoría te pueden decir bueno aquí en Andayurí pues a ver aquí no o sí o ponganlos con diferente leyenda ¿verdad? o la hagan un poquito más alejado de donde en realidad pasan los animales para que cazan así que aquí está el rote pero no no veo potencial para cazar ¿verdad? entonces yo creo que hay diferentes formas pero sí lo básico de la educación ambiental ¿verdad? y preguntar específicamente a las personas que viven o los días comunales y que ellos también les han tenido que determinar si los ponen o no y no darle la decisión a una comisión ajena a esa situación específica del país doña Ángel bueno solo quería puntualizar en cuanto a la importancia de atender integralmente las diferentes situaciones como hemos visto aquí una va acompañada con otra y no se trata de la receta sino que cada condición o cada sitio tiene la necesidad de un análisis y una búsqueda de solicitudes específicas para esos lugares nosotros hemos tenido una situación que sí se nos recomendó por el asunto de la sería no ser muy fuerte encima del embalse de la educación para que pasáramos animales ¿verdad? pero definitivamente era una fuente costosísima y la zona de evolución era de mucho riesgo entonces bueno ahí las medidas se fueron a fortalecer la rentabilidad a lo mejor del embalse que es exactamente lo que se busca en las carteras buscar dónde se le quiere esa rentabilidad y cuándo se les va a cortar con respecto a acá para reducir un poco este impacto de la rentabilidad de la formación de las carteras de la formación primordial de la educación ambiental iniciando por cuál es la importancia de la biodiversidad y comenzó por ciencias un poco para sensibilizar a la población igualmente la población y por todos estos en estos temas para algunos de nosotros es sumamente importante y también no solamente la población entre los educativos y el gobierno que fue muchas gracias Igual que Mónica yo pienso que la educación ambiental es algo básico y en los que hay debilidades grandes porque hoy en día no se se tiene bien claro que tienen que desarrollar pienso que a nivel general todos los que nos tenemos que hacer la educación de cada uno de nosotros junto a eso es importante también la investigación gracias si me puso la pregunta sobre la ciencia ciudadana cómo se puede hacer a través del Facebook de la transmisión hemos tenido registros y cualquier persona puede abrirse al grupo se llama evitemos atropellar animales y presos en Costa Rica evitemos atropellar animales y presos en Costa Rica en un contexto cualquier persona puede subir en todos los puntos animales y presos y también se ha dado vocaciones al respecto ahí también se ha dado información al respecto entonces tanto la educación alimenta con la investigación y la implementación del fiel de la mano en todo para resolver este problema como decía hay que integrar todas esas cosas que también hay un app que uno lo puede bajar en los celulares está para Android donde se puede tomar las fotografías se dio referencia y se envía a una base de datos que también tiene esa información a nivel nacional Muchísimas gracias a Dona Rosmeria a Dona Mónica a Dona Ana a Dona Ana y a Dona Chile por la participación del día de hoy de esta manera vamos por continuar a dar la actividad agradecerles a todos ustedes la asistencia y de parte de la Universidad hasta la distancia agradecer su participación del día de hoy Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos